Señores, mira Humberto, Humberto, mira un bizcocho, manito. Perdón, yo estaba esperando a que terminan las menciones porque ya quiere comerme mi bizcocho. Manito, buenísimo, buenísimo. Mira, ¿de qué son estos bizcochos, muchacha? Dime. Mira, yo creo que sí, que invitemos, siéntate, por favor. Ya habíamos despedido a Ginette Malesfin, pero están tan buenos que necesitamos invitarla nuevamente. Cuéntanos, ¿qué estamos comiendo? Mira, este se llama Red Velvet, es un bizcocho de chocolate con colorante comestible rojo y tiene un frosting de cream cheese. Pero oye, ¿y este? El otro es de Milky Way, es un bizcocho de chocolate con el centro, exacto, en el centro tiene caramelo, por encima tiene un frosting de chocolate y un poco de caramelo también. Ginette, pues quédate con nosotros para disfrutar estos cupcakes. Ginette, repite tu teléfono, por favor, le prometo. Mi teléfono es... Aunque Jacobo se molete conmigo. 829-961-9959. Igual me pueden buscar en Facebook como por Yummy Cupcake. Este año venimos muy bien. Deréclame eso. Yummy, es la Y-U-M-M-Y otra vez. Cupcake, C-U-P-C-A... Ah, ya lo vimos. Ahí está bien. Excelente, ahí está. ¿Cómo poniéndose el oído? Este año estamos muy espontáneos, así que vamos a regresar, te invitamos a que te quedes disfrutando, mientras volvemos con la doctora Nancy, que también se comió su bizcocho. No, me gusta, me gusta como el spin, porque realmente, fíjate que importante, tú mencionabas algo, ella está casada, su esposo que es italiano, está aquí estudiando, está haciendo su especialidad de odontología, pero le está apoyando en su negocio y le está enseñando a no hacer cosas más allá de sus limitaciones económicas. Pero tú viste lo que yo dije en el segmento anterior, que es importante que las metas sean en común. Dicen que cuando no tienen, las parejas que no tienen proyectos de vida en común, no duran mucho tiempo, porque si cada quien dice, mi meta es tal cosa y el otro es la otra cosa, y no se apoyan mutuamente, entonces los logros son individuales, no son compromisos.